El plan de dinamización de la Serranía Alta de Cuenca puede darse por finalizado. Han sido cuatro años de trabajo para poner en valor y mejorar el posicionamiento turístico de esta zona. Estamos con Carmen Torralba, presidenta de la entidad y también alcaldesa de Soto Rivas. Bueno, Carmen, cuéntanos un poco cómo surgió esta idea de llevar a cabo estos miradores por la Serranía Alta de Cuenca. Pues a través del plan de dinamización de la Serranía Alta Conquense, que tenemos para tres anualidades, en el que formamos parte de 23 municipios, uno de los proyectos que teníamos era la señalización de rutas turísticas, 31 rutas turísticas, 240 kilómetros señalizados y en 26 puntos claves de esas 31 rutas hemos instalado estos miradores. Están formados por un pequeño atril informativo, además de la correspondiente señalización en cada uno de los 26 miradores. Es un elemento más añadido para la difusión turística y el reforzar el turismo en esta comarca, en la Serranía Alta Conquense. Y este proyecto, ahora que ya acabamos el plan de dinamización, pues está completamente terminado y están colocados estos miradores en los sitios, en enclaves estratégicos, donde se puede hacer una interpretación medioambiental de la zona donde se está, donde están colocados, y aparte de eso, el paisaje, como habéis podido comprobar, es muy típico de cada una de las zonas donde nos hemos colocado. Este proyecto ha tenido un coste importante, pero ha generado empleo dentro de la comunidad, algo destacable en tiempos de crisis. Han sido 300.000 euros de inversión y ha sido una empresa, un desarrollo serrano, una empresa del propio territorio, de la propia Serranía Alta, el que han hecho estas obras. Por lo tanto, aparte de darle valor al territorio, valor añadido con la colocación de estos miradores y la señalización de estas rutas, el empleo que ha generado y la actividad económica que ha generado también se ha quedado dentro del territorio, que creo que en los tiempos que corren es importante. Además, el número de visitantes ha sido mayor y ello puede verse en las pernoctaciones que se han registrado en estos municipios. Hemos conseguido, a través de la dinamización, que haya más pernoctaciones a lo largo del año en la Serranía, en los alojamientos que aquí están enclavados, en los alojamientos turísticos. Hay que darle otras actividades al turista, aparte del alojamiento o la comida, que son buenos alojamientos de hostelería, tanto de restauración como hosteleros, pero queríamos darle otro tipo de actividad, más que nada para que el visitante se quede más tiempo. El plan de dinamización de la Serranía Alta de Cuenca está a punto de concluir y uno de los municipios que se ha beneficiado de él ha sido Torrecilla y prueba de ello es su mirador del Calvario. Hoy nos encontramos en el mirador de Torrecilla. ¿Algo que destacar de él? ¿Por qué se ha elegido este lugar? Pues se ha elegido este lugar en primer lugar porque es uno de los que ya están terminados, falta algún detalle para concluir este mirador. Otro porque estamos en plena ruta del románico popular del siglo XIII, esta es la iglesia más significativa que hay en el Campichuelo, la iglesia de Torrecilla, de Nuestra Señora de la Asunción y evidentemente porque el paisaje es la entrada a la Serranía de Cuenca, somos el Campichuelo, somos la puerta a la Serranía Alta y no es el típico paisaje serrano, pero que sí se ve que es la transición entre la Alcarria y la Serranía, la entrada a la Serranía Alta. Vamos a conocer la opinión de algunos de los vecinos del municipio de Torrecilla sobre la construcción de este mirador. Estamos con dos vecinos de Torrecilla, bueno, ¿qué les parece la idea que se ha llevado a cabo con este mirador? Bueno, nos parece un poco bien, lo hemos visto allí, este a lo mejor no... No, lo he visto lo que hay de largo, yo no he subido, como no ando bien, no he subido, no sé. ¿Les parece que esta iniciativa va a atraer a más visitantes al pueblo? Pues no sé, eso ya, eso habrá que verlo con el tiempo. Pues muy bien, está bien, pero se podría haber hecho mejor. Sí. ¿Viene mucha gente...? Sí, sí, vienen, vienen cuando en cuando, sí. El mirador está muy bien, mira, yo me voy todas las tardes allí, a sentarme en el banco. Muy bien, el que ha tenido esa idea nos ha gustado mucho, lo que pasa es que hay mucha hierba y tenían que limpiarlo un poquito más, pero lo demás, estupendo. Pero de los 26 miradores, por su atractivo, hay unos que gustan más que otros. No sé si ha tenido tiempo de visitar todos los miradores que se han llevado a cabo, pero no sé si destacaría a algunos que le gusten más que otros. Pues, hombre, evidentemente cada sitio tiene su encanto. Como digo, este para mí es de los más bellos que hay en la zona del Campichuelo, el que hay en Torrecilla. También, evidentemente, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de Poyatos, que es un enclave de alta montaña, que tienen una riqueza medioambiental importantísima y, evidentemente, cada uno tiene su encanto. Pero, desde luego, los de la Serranía Alta Conquense son rutas muy agradables. Evidentemente, donde hay riqueza medioambiental, hay plantas, hay animales y hay agua, que es fundamental, pues, evidentemente, se le hace más atractivo al visitante. Así que estoy segura que cualquiera de las rutas que escojan la gente que quiera acercar a conocernos puede encontrar varios tipos de paisajes. Ahora, desde luego, los de la Serranía Alta Conquense son los más espectaculares. Y si tuviera que lanzar un mensaje para que visitantes viniesen a conocer estos miradores, ¿qué les diría? Pues, hombre, que en la Serranía Alta Conquense, el que nos ha visitado ya y que repite, que es lo fundamental, es decir, se ha encontrado bien. Aquí se encuentra gente que es gente hospitalaria, se come perfectamente y, desde luego, tenemos una variedad de paisajes dentro de la Serranía Alta Conquense que los pueden ver en cualquier otro territorio. Pero con una ventaja, estamos a escasa media hora de Madrid y de Valencia en tren de alta velocidad. Por otro lado, destacar que, aunque este plan está a punto de terminar, se seguirá trabajando por la zona. Tenemos dos proyectos que estamos ya trabajando en ellos, que es la señalización, también señalizar las rutas ecoturísticas y las rutas de la lana. Son 300 kilómetros más que vamos a señalizar y estamos trabajando en ellas. En definitiva, todo encaminado a la dinamización de la población local a través de la implicación y participación de todos los agentes de la Serranía Alta de Cuenca.